Luego de allanamientos simultáneos en tres domicilios de la comuna de Quillón, detectives de la agrupación Microtráfico Cero de Castro procedieron a la detención de dos personas de 25 y 31 años, este último con antecedentes policiales, imputados de comercializar sustancias ilícitas en dicha comuna, además de mantener armas y municiones en su poder. El operativo denominado Hito Cero contó además con el apoyo de funcionarios de la Prefectura Provincial de Chiloé y de la Brigada de Investigación Criminal de la Unión. Se obtuvieron antecedentes suficientes que permitieron obtener las órdenes judiciales necesarias para allanar tres domicilios junto a equipos de diferentes unidades de la policía en Castro y también apoyados por equipos de unidades de otras MT Cero de otras provincias, dada la envergadura de los hechos que se investigaron. Esta investigación dio resultado, se logró detener a dos personas, una de ellas con antecedentes por los mismos delitos, se logró la incautación de una importante cantidad de droga de diferentes tipos y también la incautación de tres armas de fuego, las cuales deben ser periciadas por el laboratorio de criminalística, pero en principio se logró sacar de circulación estas armas de fuego también con una importante cantidad de munición asociada a las mismas. Mediante las irrupciones se logró incautar a cerca de 60 gramos de cannabis activa, más de 80 gramos de clorhidrato de cocaína, 7,99 gramos de ketamina y 0,67 gramos de cocaína base, cuyo avalúo bordea los dos millones de pesos. Junto con ellos se encontraron hongos, especie sujeta a posterior análisis, más de 200.000 pesos en dinero en efectivo, dos armas de fuego, un arma de aire comprimido, además de cartuchos de diverso calibre. Ambos imputados pasaban a control de detención durante esta jornada en Quellón por los delitos de tráfico de drogas en pequeñas cantidades e infracción a la ley de armas y explosivos.